La crisis en las arcas del municipio de Arauca buscarán crear el impuesto de la plusvalía en la capital araucana. En el mes de mayo se presentará al consejo para su aprobación. La administración municipal de Arauca a través de la Secretaría de Hacienda reglamenta el Estatuto de Renta Municipal para buscar alternativas de recaudos. Buscan implementar en la capital araucana el impuesto de plusvalía. Expresarse con respecto al foralecimiento de las rentas e ingresos propios de nuestro municipio en el cual estamos haciendo como quien dice uso o reglamentando o fortaleciendo nuestro Estatuto de Renta Municipal con respecto a alternativas que a nivel nacional se están manejando y que ha sido de óptima aceptación y de beneficio para las entidades territoriales como es el Real Multipropósito en el cual va vinculado con la actualización catastral, el tema de la contribución por plusvalía y la contribución por valorización de contratos de obra pública. El Secretario de Hacienda Municipal de Arauca, Javier Camejo, manifestó que por el momento se ofrecen descuentos de impuestos para las personas que están al día. Bueno, actualmente nuestro Estatuto de Renta Municipal ofrece unos descuentos para aquellos contribuyentes que se encuentran al día. En el caso del predial unificado en el mes de febrero tenemos un descuento del 12% que va hasta el 26 de febrero si se acercan a solicitar su respectiva liquidación o factura en la Administración Municipal y usar la ventanilla del Banco de Bogotá que se encuentra ubicada en nuestra Secretaría. Y virtualmente sí hasta el último día del calendario y que puedan hacer sus pagos a través de los canales virtuales o que le ofrecen sus entidades bancarias. Igualmente para el impuesto de Industria y Comercio hasta el 31 de marzo está el descuento por pago anticipado y presentación de esta declaración de Industria y Comercio que es la anual de un 10%. Entonces estos son los que están en nuestro Estatuto. En la citación que nos hizo el Consejo Municipal para que la Secretaría de Hacienda expusiera ciertos temas de carácter presupuestal y también de ejecución con respecto a la vigencia anterior, se hizo la motivación de parte también de los honorables concejales de un nuevo acuerdo municipal que permita nuevamente a los contribuyentes sanear esas cargas fiscales toda vez que el año pasado gozamos de dos actos administrativos, uno del orden nacional que fue el decreto 678 que pues investivamente ni llevando la mitad digamos de su aplicación fue declarado inexequible quitando pues un descuento del 20% sobre el capital y los intereses de mora y sanciones. El funcionario dijo que en el mes de diciembre del año anterior se había implementado un beneficio para los deudores morosos de impuesto. Y en el mes de diciembre pues sobre el 18 de diciembre ya estaba implementado y en aplicación el acuerdo municipal en el cual también se estaba dando un beneficio o como todos los conocieron como alivios tributarios de un 80% sobre los intereses de mora y sanciones el cual pues fue hasta el 30 de diciembre pues fue un tiempo muy corto pero si fue representativo su recaudo se tenía una predicción de recaudo aproximadamente de 2 mil millones de pesos y revisando ya lo que fue bajo ese acuerdo hubo un recaudo de 1.050 millones de pesos aproximadamente. El jefe de la cartera de Hacienda explicó el proyecto de Plusvalía que se presentará al Consejo Municipal de Arauca. Bueno el tema de la Plusvalía no va a ir ya en este mes de febrero en estas sesiones ordinarias toda vez de que pues a petición también desde el mes de noviembre que se presentó en la modificación y adición al Estatuto de Rentas Municipales el tema de incorporar dos artículos con respecto a la contribución por Plusvalía que era la exigibilidad del pago y la forma de pago de esta contribución el fortalecimiento no más del Estatuto de Rentas Municipales entonces en ese momento y vuelve y se recalca en este mes de febrero en la citación al Consejo Municipal de darle una socialización, una sensibilización al cual la Administración Municipal se está comprometiendo a expresarle a la comunidad su concepto, a quién se aplica, es diferente el predial, cómo se va a hacer la liquidación, su normatividad entonces vamos a hacer esa sensibilización a través de nuestra oficina de prensa y la haremos llegar a los comunicados, pues también a todos los medios para darle una buena presentación, comunicación y en el mes de mayo estaremos ya entregando en una totalidad ya poderla colocar en marcha pero también depende de otras herramientas como es la actualización que se está haciendo actualmente el Plan Básico de Ordenamiento del Territorial porque él se mueve básicamente sobre el cambio del uso del suelo con este nuevo proyecto que se presentará en el mes de mayo se busca recaudar más recursos para las arcas del municipio de Arauca